Buenas tardes amigos, pues estamos en otro video más ahora nos venimos a hacer una adaptación en el medidor de agua ya que el cliente nos comenta que se le incrementó demasiado su recibo normalmente pagaba, que era 800 pesos, está pagando más de 2000 pesos por lo tanto vinieron los proveedores de agua vinieron los proveedores de agua a checar y le dijeron que supuestamente el cuadro este del medidor está muy abajo que esa es una de las razones y ahorita lo que se va a hacer es subir más el cuadro este del medidor se va a subir 25 centímetros, aquí ya tenemos la medida vamos a subir hasta esta altura aquí lo que vamos a hacer primero es retirar el medidor esto es muy sencillo, además trae dos tuercas de 3 cuartos de plástico esto está con la mano, lo puedo uno retirar esta y esta las quitamos y ya está suelto el medidor de agua y aquí aprovechando vamos a checar tener unas gomas, siempre hay que tener cuidado que esto es lo que sella, por eso es que no necesitamos usar llaves nomás el puro apretón con la mano nos funciona miren, una de cada lado, derecha a izquierda y este es el medidor que tenemos y aquí lo que vamos a hacer es revisar porque algunos medidores llegan a taparse, miren es muy sencillo, aquí incluso trae una coladerita que especialmente para eso, para que tenga todo los residuos gruesos del agua miren, este está limpio completamente no hay ningún problema, esto es muy sencillo ahora, ya que retiramos el medidor aquí lo que se va a hacer es desoldar esta parte este copre lo vamos a agrandar 25 centímetros y aquí lo mismo vamos a hacer pero aquí como tenemos agua, aquí está el suministro tenemos agua en esta parte a veces es muy difícil desoldar porque el agua disipa el calor y no nos deja maniobrar por lo tanto aquí vamos a añadir con un cople un cople de media en cobre para añadir en esta parte en un momento les enseñamos ya que esté más avanzado esto gracias gracias